Por el barrio donde vivo hay un viejo que enseña a bailar con gachiza, basura y aquí para allá Ese viejo cuando está tomando no sale de fiesta, pero cuando hay a la artillería se pone a bailar La cintura, la cadera, la cabeza, el ombligo, la cinturita, la cadera, la cabeza, la cinturita, como quieras Esto es lo que se llama, un merengue, guacajaca, sanzacharo, pero arrepiado Donde quieras quedo que esta toca, ahí se aparece, con un grupo de chicas y chicos dispuestos a bailar Y cuando este viejo se calienta, se coge la pista, se contagia todo el mundo y se pone a gozar La cintura, la cadera, la cabeza, el ombligo, la cinturita, la cadera, cabecita, como quieras ¿Al canto eres mi? ¡El tuokil, tú sabes! ¡Pregunta de a ella! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh!